Semifinales de la Copa del Rey. En Sevilla, campeón de la Copa de la UEFA, marcó 5 goles al Deportivo de la Coruña. El Getafe, buscando lo que se consideraba un milagro, le endosó 6 goles al Barcelona. Ahora llega la gran final a Telecinco. Sevilla y Getafe sueñan con ganar la Copa del Rey. El sábado a las 9 y media de la noche. Telecinco.